Hoy, 2 de abril, se conmemora el Día de los Veteranos y de los Caídos de la Guerra de Malvinas. En nombre propio de toda la Comunidad del Dorado, hago llegar un reconocimiento a quienes defendieron nuestra soberanía y nuestras islas. Especialmente a los veteranos de guerra de las Malvinas de la Ciudad del Dorado. Inevitablemente, esta fecha nos lleva a reflexionar sobre la importancia de mantenernos unidos como argentinos. Llevando con orgullo nuestra bandera, recordando todos los días a quienes nos defendieron con honor y gritándole al mundo que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Honor y gloria a nuestros héroes, a los que están y a los que quedaron custodiando nuestro suelo en las islas.